Voy a presentar aquí ahora Aquí estoy presentando El usuario, Erika, si tú lo quieres buscar por ti Es LV Ya lo vi en general Ok, ok, nice Estoy presentando Ok, yo estoy grabando también Ya, ok, vamos ya Timer Dale Ah, carajo, yo no hice sesión Vamos allá El Rubén trajo el Cresselia Primera vez Ok Y Zapdos viene por primera vez también, creo Ese Cresselia tiene Trick Room Sí, sí ¿Tú sabes que sí? Estoy un poco más de lento ahí Trick Room en Singles La Rubén la salió bien las dos primeras batallas Claro Tiene Peripera el Chalud Claro, fíjate el equipo de Iván Con el Zapdos y con Cinderace Aunque bueno, Trick Room con Confei no va muy bien Ni Halo Ni... Sinistra Sinistra es lento también Es el Androos de Rubén No me ha hecho nada Dario ahora Sí, sí Esto está como neutral aquí Oye, Slush Wave, ok Hurricane Uy Uy El Zapdos está cómodo con ese Slush Wave Es que Zapdos, Zapdos es Pillar Tank Sí, pero arriesgado Ese Hero King con 70 accuracy Sí Sí, bastante Ahorita tiene White Lens Uno no lo sabe Sí Ya vimos que White Lens No hace mucha diferencia Con el Hypnosis del Dark Ray de Abraham Diablo Pobre Pobre Dark Ray Se tuvo que ir si no lo aguantó, ¿no? Y Roost Esa la vaina Roost Chilling Ya Chilling, chilling es el Roost Siempre cuando no le salga el Poison Él está chilling Le sale un El Quik ahora Le afecta el El Quik ahora Sí, pero es que No, 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 ya se acabó el turno, ¿verdad? Ya se acabó el turno, ¿verdad? ¿Cuándo se acaba el turno? Ya se acabó ¿Qué te importa si Zap Dobs es más rápido? Exacto O sea, ya se acabó el turno Él está volando de nuevo Ok Ya hablo Sí, o sea, en el turno dos Aquí lo dice O sea, si tú eres un turno Uno, por ejemplo, Skarmory Skarmory es un Pokémon lento A él nunca, sí, nunca Le va a pasar esa vaina De que le va a pasar ¿Tú gustando? Batón Pass, nice Y no usa electricidad No usa electricidad, me lo digo Ese Halo es el switch de De Arcadon Huh Halo, mo, lol, halo, mo, lol, halo ¿A lo mola, 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 hola? ¿Y turno? ¿Y turno también? Esta va a ser larga, esta va a ser bien larga ¿Qué es esto? ¡Mirror Code! ¡Electricidad! ¡Electricidad! ¿Qué? ¿Se quedó? ¿Por qué? ¿Qué le quiere hacer? ¡Mirror Code se la devolvió! ¡El diablo! ¡El diablo! Lo estaba esperando Lo estaba esperando Lo estaba esperando Y tiene Regenerator Como fuera ¿Por qué lo hizo otra vez? Sí, Rubén lo vio aquí Rubén lo vio aquí ¡Mola, mola! Y dijo que mola Pero él vio el mirror Code ¿Por qué lo hizo? Sí, él lo vio Es Rubén lo vio Rubén lo vio aquí Sí, porque él pensó que lo mataba de un solo Mal cálculo, mal cálculo Fatal cálculo Acuérdense que a la memora Tiene más vida que el diablo Le va a doler perder Rubén no calculó Esta vaina tiene que tener Tú sabes que yo no he visto leftovers Esta vaina tiene que tener salt vest Tiene que tener salt vest Pero es que aún así ¡Mirror Code! No tiene salt vest ¡Mirror Code! Hace el doble del daño recibido Y a la memora Tiene pila de vida Entonces Eso lo iba a matar Como sea Oh, call meint No trick room Está heavy Pero si era lo que tenía Sí Yo tengo Yo tengo que go showrando Por esta batalla Vamos a calcular eso Rubén lo entregó a ese arca Quizás fue un misclick Porque es que No tiene sentido That was weird No, él pensó que lo mataba Por el Que se iba a subir uno De special Taunt ¡Uu! Ay, 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 ay Diablo Qué bien la están jugando A Rubén Está adelante, Iván En verdad Sí Y va en breakfast Para desayuno Le ganó Le ganó Al Lando Le ganó Al arca Y ahora Paró el Cress Ya va a traer ¿Viste? Sí Le sabe a nada Le sabe a nada Ese das Y le van a bajar La polémica Ahora El maldito Ogre Pong Lo que nadie sabe Que anda con un palo Bro Anda con un palo Para arriba o abajo Porque le hacían bullying Ya está Está alto Coger bullying No Ahora Ahora Tienen que quitarle la mácara Quítale el palo Y después Tú lo puedes hacer bullying Diablo Señoras y señores Qué tal Malazo le dio Ese a Lomomola Ese al cabrudo Diablo Y tiene 70% de vida A Lomomola Porque ya se la regenero Yo creo O sea Si yo me lo recuerdo Mirror Code Hace el doble de daño O sea Si tú hiciste 100 de vida Te hace 200 para atrás No tiene que ver Con la vida Que tiene Lomomola Exacto Por eso fue que lo mató Porque no importaba Cuánta defensa especial O la salves Porque el daño Es por El punto de vida No por No yo entiendo Lo que yo estaba tratando De descubrir Es si el Electro Shot De verdad No mataba a Lalo De un solo Tiene que ser fila De defensivo especial Esa vaina En verdad A Lomomola Es uno de los Pokémon Es más complicados De jugar Señores Iván me acaba De dar información Él le puso Lo bombó La Baron Paz Y tiene assault vest Yo te lo dije Te lo dije Te lo dije Assault vest Yo pensé Yo pensé Que te iba a hablar De la calor DG Ogre Pond Yo lo sabía Y mi Mirror Code Es un movimiento Ofensivo Es que mi Mirror Code Es especial Exacto Pero no está Clasificado Como un movimiento De estado Exacto No está clasificado Como un movimiento De estado Que son los que No se pueden hacer Con assault vest Ok 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 Eso explica Que lo aguantara Bien El assault vest Esa es la única manera Yo te dije Uy muy buena Coño pero está defensivo Y pico Es asignist Si Si Es asignist Es muy defensivo Es muy defensivo Mira como Con strength zap Le puede hacer mucho daño Y aparte Esa vaina tiene Tiene Hitproof Strength zap Es rico No vaina de fuego Hurricaine ahora A todas Del Peripel Y Zappy Resiste Ahora él ya tiene Hurricaine para atrás Le sabe a la Viene Thunderbolt O Volt Switch Yeah Hasta Thunder No hay un Hurricaine Hay que ir porque Puede entrar Landorus Bueno también puede entrar Landorus Es verdad Pero yo creo que Landorus muere Ah no Ground Si tiene razón Con los inmunes Pese a caer en roca Hay que ir inmunes Si si inmunes Hurricaine Le está bajando feo la vida Le está bajando feo la vida Oh que bien lo jugador Este es de los mejores display Que yo he visto De nuevo De nuevo Confei El como que tenía El equipo entero Ay 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 Le va a dar con el palo De nuevo Con el palo De nuevo No bro Ay mi cojo Oye Oh shit Oh se va a setear otra vez No le va a dar con el palo Bro Él no tiene tanta vida Y que para setearse Iván aquí no No Él no le aguanta un Dazzle En Glynn Creo Puede que vaya por el Por el de curación Eh ¿Cómo era? Hornlech ¿Qué se llama? Hornlech 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 Yeah Puede ser Un buen call out Es super efectivo Psykiko Psykiko No Es Knock off Oh Qué buena Rubén Pero no fue suficiente Para matarlo No Y es más rápido Es muy poco Para matarlo Con el soul power No lo mata Ok Aquí Rubén mata uno Rubén se sana Rubén se sana Oh se curó Es un Crescelia señores Es un Crescelia Sí Me sorprendí hoy Ya él tiene el moveset Completo Crescelia Ya Se siente Se siente Se siente Oh Le dijo Él a Vayne El Moonlight Wow Ahora le voy a dar un cuerpo Aquí Rubén se puso muy Greedy Rubén debió matar o no No Porque no se curó Rubén debió matarlo Rubén debió matarlo Viene sin Racer Eso me pregunto Si Rubén se puso Greedy En vez de Saná Se tenía que matarlo Ahora se está confiado Ya no se cura Ahora le va a hacer Taunt Porque ya él sabe que La mayoría de los movimientos Son Moonlight y Calm Los movimientos son de estado Y dos son de ataque Y no le hace nada con lo que son de ataque No, nada más falta que sea un Tera Él tiene que tontearlo Para que no se siga sanando Exactamente Ahí va un Taunt Todo el día Rubén lo sabe Debería Entrar Lo dejó sanando así Iván, ok Él esperó el cambio Sí Ahora sí le tiro el Taunt Ay, no le hizo nada Confi se setea Confi se va a seguir seteando No equivocamos con el Trick Room Este tecriso no tiene que ir a hacer el Trick Room, ¿no? No No lo tiene El Confi se va a seguir seteando Pero cuando tenga el Trick Room Eso tiene que correr prioridad más tres Confi siempre Sí, sí Aquí, confi, se va a ser tía Ay, mi madre, bro Es que no hay mucho que puedo hacer Rubén, ponte un combo Ay, mi madre, bro Y lo van a tocar ya de nuevo El único daño que Rubén no podía hacer combo por el Taunt El Taunt es nuevo No puede, no puede Tiene que irse, Rubén Tiene que irse Ay, Dios mío No, ya aquí Yo creo que ya Ya, Gigi, Gigi Es que ya Gigi El único Pokémon que no es débil a Que digo, que no es especial Es débil a Magistral del juego, Iván Exactamente Sí, sí, sí Me ha aplaudido Controló de una manera Aplaudo de pie Desde el principio a fin No hubo respuesta Para ninguna de las preguntas Que él le hizo a Rubén O no, al contrario Yo diría que él respondió Todas las preguntas Que él le hizo Diablo Pobre con qué El diablo Señor Tera Él no tenía que ser racializados Él no tenía que ser racializados Él no tenía que ser racializados ¿Pubre con qué? ¿Pubre con todo? Oh, wow El es la SPTF, bro Demasiado alto Sí Confick lo hizo de nuevo Por segundo torneo consecutivo Swipe el Confick Es como por carona En esteroides Nicoquillo No tiene prioridad Nicoquillo Ay, lo tanteó Lo quiere perrear Lo quiere perrear Carmen 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 Ah 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 Es tuyo Una falta de respeto Hombre Una falta de respeto Una Sí Sí, sí Con un tanteo Por ti Ah, bueno Rubén se rindió Se quilló No había esperanza ya Verdaderamente Óyeme con esta silla No